Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. 1 por 10, 10. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. 3 por 10, 20. 3 por 1, 13. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 18. 3 por 7, 18. 3 por 7, 18. 3 por 8, 18. 3 por 9, 18. 3x8 es 24, 3x9 es 27, 3x10 es 30, 4x1 es 4, 4x2 es 8, 4x3 es 12, 4x4 es 16, 4x5 es 20, 4x6 es 24, 4x7 es 28, 4x8 es 32, 4x9 es 36, 4x10 es 40, 5x1 es 5, 5x2 es 10, 5x3 es 15, 5x4 es 20, 5x5 es 25, 5x6 es 30, 5x7 es 35, 5x8 es 40, 5x9 es 45, 5x10 es 50, 6x1 es 6, 6x2 es 12, 6x3 es 18, 6x4 es 24, 6x5 es 30, Seis por seis, treinta y seis Seis por siete, cuarenta y dos Seis por ocho, cuarenta y ocho Seis por nueve, cincuenta y cuatro Seis por diez, sesenta Siete por uno, siete Siete por dos, catorce Siete por tres, veintiuno Siete por cuatro, veintiocho Siete por cinco, treinta y cinco Siete por seis, cuarenta y dos Siete por siete, cuarenta y nueve Siete por ocho, cincuenta y seis Siete por nueve, sesenta y tres Siete por diez, sedenta Ocho por uno, ocho Ocho por dos, dieciséis Ocho por tres, veinticuatro Ocho por cuatro, treinta y dos Ocho por cinco, cuarenta Ocho por seis, cuarenta y ocho Ocho por siete, cincuenta y seis Ocho por ocho, sesenta y cuatro Ocho por nueve, setenta y dos Ocho por diez, ochenta Siete por nueve, setenta y dos Nove por uno, nueve Nueve por dos, dieciocho Nueve por tres, veintiiete Nueve por cuatro, treinta y seis Nueve por cinco, cuarenta y cinco 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 5, 50 Antes de que te vayas queríamos decirte que si visitas nuestro canal de youtube encontrarás vídeos muy entretenidos que te pueden interesar. En la pestaña vídeo podrás encontrar todos y cada uno de los vídeos que hemos subido. También te recomendamos ir a la pestaña inicio. En esta pestaña encontrarás todos los vídeos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado, eh? Pues suscríbete al canal.